Tú te ibas pero ya es de día y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez a ver si me miras Ya lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Pero si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Para el resto de tu vida Pero si no te vas acostumbrando a tu vida